¡Cuatro parejas van a entrar hoy! ¡Música más íntaro! ¡Vamos! ¡Vamos, chavos! Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madruga donde quiera ¡Qué bueno! Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera ¡Oh, oh, oh! Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna ¡Oh, oh, oh! Saciar esta locura Mojado en ti ¡Oh, oh, oh! Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera ¡Oh, oh, oh! ¡Eso, señores! Con burbujas de amor Aquí estuvieron María Eugenia Rito, Fernando Bertona Está lesionada María Eugenia Aplaude el equipo Ahí hay tanta gente Ahí cada vez tenemos más gente Creo que vamos a tener más gente ahí Que allá en la tribuna Que allá dentro de poco El grupo de listorno Es el staff de Rito Después viene el staff de Fidalgo Bueno, ese Sí, sí, sí Bueno, señores María Eugenia Rito, Fernando Bertona Votación de la señora Nacha Guevara ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien ¡Ay, chicos! No me gustó No me gustó nada Pensé que le había pasado Y se le hubiera apretado un pie No, no, no Casi Casi Pues la misma sensación No me gustó No me gustó Estuvo todo fuera de tiempo Estuvo todo No tuvo Miren que el tema que les tocó Es hermoso Y es fluido Estuvo todo como interrumpido No entendí la coreografía La verdad No me gustó No me gustó Lo siento ¿Qué voy a hacer? Lo siento, chicos Me encantaría que me gustaran ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago? Haga lo que sienta Sí Señores El voto de Nacha Me parece que es bajo Es sur